y muy buenas a todos amigos de soccer games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa carrera de fut champion en rival dice gana cuatro partidos en división rival 150 puntos champion 300 400 atención porque ganando nos dan más premios de pumas puntos de champions para clasificar más rápido nos viene bárbaro un día 17 horas ahora en un ratito empezamos el directo y empezamos a hacer este desafío a ver si rápido rápido nos metemos en la pre-champion muchachos que se acordaron de los pobres con este desafío un día 17 horas así que a meterle a nosotros nos viene un fin de semana largo acá de argentina así que tenemos grandes posibilidades de jugarla tranquilo la pre-champion y poder meternos en las finales carrera de fut champion es buenísimo porque no solamente te va a dar puntos por ejemplo a mí me da 75 puntos por cada partido ganado sino que de repente si gano 4 encima sumo 150 más lo cual sería el ganar 4 significaría ganar prácticamente 6 para mí así que casi me metería la pre-champion bárbaro estrella de plata nos da más experiencia y se subieron a una aún un amigo porque es sudamericano digo yo no si fuentes está muy interesante es un mc de nosotros en este momento tenemos al rifle varela y en esa posición no tenemos carta cheteada de mcd y este si fuentes puede llegar a ser muy interesante ahora vos te estarás preguntando son corgain sacaste al jugador de plata que estuvo a tallar si lo sacamos lamentablemente no pudo ser directo pero te grabé algunos goles de el equipo de plata te grabé algunas de las andanzas de maeda porque maeda ayer hizo de las suyas y nos dio una nueva carta de plata jugué los dos partidos que me faltaron obviamente que lo jugué offline o sea no no lo transmití quiero decir y te voy a mostrar dos goles que hice con el tanque maeda que nunca falla sigue siendo volviendo del equipo y nos permitió sacar la carta de plata que estuvo hasta ayer habilitada así que vamos con eso con esto me parece que ya estamos ya está todo listo se ha cocinado el arroz tres coles de diferencia me parece como para que el otro equipo apague la luna y se vaya no se nota que saben lo que quieren hacer la creación esa es la tarea son corgain y hoy tengo que terminar lo que no lo que no hicimos ayer no bueno acá tenemos mejora del inicio diario necesito cartas ya vi que el desafío y nos va nos va a ver si a el equipo no va a sacar cartas a menos que me toque una muy buena así que vamos con el tema de las cartas primero acá de bronce bien hacemos el inicio 10 y si mejora de inicio decisión diario del tos número 6 nos da 81 más un sobrecito listo con ese antes de seguir con estos dos quería decirte que también está muy interesante este duelo de portal timbers te da que con una plantilla de 83 y 84 puede sacar a los hermanos chara está muy interesante sobre todo si sos de colombia y estás haciendo el mejor equipo colombiano estos dos jugadores que te da son un espectáculo no la yo desearía que me toque obviamente argentinos desde el sander está acá pone un americano y uno de honduras roldán y roldán todos se llaman iguales pero son de diferentes países la verdad que está muy bueno eso yo cuando hay un sbc que me que me gusta te lo te lo marcó y eso solito ojalá suban más no en alguna vez me pongan no sé un argentino un brasileño algo así de frente uruguayo estaría bueno o cualquier país pero que haya un argentino para que me amerite hacerlo no es cierto así que quería comentarte lo sobre todo si sos de colombia que tenés dos jugadores para sacar ahí colombianos fácil al de usl 23 ayer me quedó pendiente campeones el primero nos pide una plantilla de bronce con al menos uno especial quiere decir uno brillante que en este caso es el arquero fíjate cuando ustedes algunos que empiezan no entiendo lo que es especial fíjate acá abajo de la carta está dice 63 portero suiza salvi y abajo de todo que dice bronce especial bronce especial esa es la diferencia si yo acá te pongo este dice bronce común y fíjate que esta carta es opaca y esta es brillante si esa es la diferencia yo aprovecho todos los vídeos en ir contestando preguntas que leo durante la semana que a veces no hago tiempo de contestar clubes mínimos no pusimos 11 jugadores maría mínimo 3 pusimos 3 de la liga de inglesa 4 creo que puso acá no 2 de inglesa 4 es en tener calidad mínimo bronce pero al menos te pide una especial que sería el este es justamente que dice especial que es yo le digo brillante obtiene enviar y que nos va a dar a ver qué es lo que no leí es un poquitito más difícil teniendo en cuenta que te pide o sea si no sabes jugar y te puede complicar porque te pide ligas máximo 5 y uno cuando descarta empieza a poner de cualquier liga no entonces acá tenés que prestar un poquito más de atención y encima te pide tres jugadores de un club si entonces liga máximo 5 si pues estoy utilizando la liga inglesa 2 la liga argentina 1 la liga de arabia saudita son 3 la liga de bélgica y la liga de inlaterra 1 está en las cinco ligas no me paso de 5 pero utilizo las 5 jugador de un club máximo 3 puse 3 del club argentino acá en el medio tigre si especiales 2 acá tenés los dos centrales serían los especiales fíjate que brillan las cartas y te dice mínimo plata quiere decir que no puedes hacerlo con jugador de bronce no podés hacerlo con jugador de bronce es de plata para arriba así o sea podrías hacerlo con oro que estaría desperdiciando cargas como interpreto que alguno se le puede llegar a complicar este desafío sobre todo si recién empieza y no entiende mucho la temática te digo los nombres por las dudas vamos con amos mc nally rodrigo márquez daniel pérez prediker badalón y colidio anjorín salen williams hayas y y volvemos al amo si estaba llegamos en realidad a estar segundo que tenía un poquitín de dificultad completado por una plantilla de oro opaco o de oro común sí porque te dice ligas mínimo 2 puse 7 jugadores del mismo país mínimo 3 jugadores de un club máximo 5 jugadores de oro mínimo mínimo ahora quiere decir que tengase con oro si o si no puede utilizar ni plata ni bronce y los tres jugadores por ejemplo la puse tres de españa si ahí tenés también puse tres brasileros pero bueno mientras sean pongas tres de una nacionalidad te dice de un mismo país ya estaría no le damos opción enviar este fácil no hace falta que te explique ni que te denombre nada al nombre del tema del mundial 90 noches mágicas no cierto que temor el mejor tema de los mundiales a mi modo de ver y entender el fútbol el mejor tema de los mundiales chicos para mí es noches mágicas de italia 90 por lejos países máximo 5 utilizo 4 muy fácil españa francia holanda y ecuador si esos 4 en este países jugadores de club mínimo 3 se tiene que hacer con oro y te pide poner 5 de oro brillante fíjense que ya tengo que poner acá 2 de 80 porque no tengo tengo muy es más creo que la única de 75 fiesta que pongo acá en el valencia no tengo más así que no hace falta que le entregue acá los nombres es solamente para la plantillita 6 x 5 6 6 por opaco 5 oro brillante y conjunto a la final de la UCL 23 completado completado por son core game y nos va a tirar el error porque si estamos en la temporada 6 y no corrigieron el error todavía la gente de e-sport a ver aparece con la camiseta blanca a ver esta primera boca una vez no ni siquiera aparece sigue a esta aparece tarde y con la camiseta blanca a dios mil 80 dólares bueno sobre 7 de los jugadores de 81 más para ver si nos toca algo y no una carta de 82 tengo poquita 82 cristian polisic está 282 bien y nada más no a ver si tenemos algo más para que especiales sobre de 10 monedas no hay pal de oro nos habíamos quedado con mertin que tengo que ver si vale la pena o no y continuamos este vídeo programa por la mejora del top de la liga de muchos deben estar diciendo bueno son con él deje de gc de palabrería y ponga a hacer lo que tenga que hacer y si este es el top de la liga no es cierto de que seguramente querés saber que me puede llegar a tocar bueno acá me tengo que entregar porque me estoy quedando sin cartas para sbs ya tengo mucho bueno cuando es mucho bueno tener que ponerlo acá se me van dos caminantes de 88 sí y por suerte puedo poner cuatro paneles de 83 ahí arriba y pongo 1 2 3 4 5 carta de 82 dentro de todo pierdo dos caminantes pero todos solitos brillantes vamos a ver en la segunda que tengo que poner cartas cheteadas porque ya no tengo para que juegue select room después vamos a estar analizando que nos puede tocar vamos a abrir el sobrecito porque todo lo que podamos sumar sirve tenemos seis mil setecientas monedas los chicos a ver oro brillante portugal no ricardo orta el sobre obviamente es transferible dos para vender que no nos viene mal continuación 86 muchachos de acá se me van a ir no se me van a ir porque obviamente que no tengo 11 caminantes de 86 oro brillante y miren todo lo que se me va a ir miren todo lo que se me va a ir por tener este top de la liga pero nobleza obliga nosotros tenemos el canal y de eso vivimos muchachos y que yo no puedo hacerme el sonso y no no subir el desafío debo subir y como no tengo ya más cartas de oro brillante fíjense que estoy poniendo 481 182 estoy sacando a medio equipo de cartas truchitas y acá tengo un panel de 83 que está ahí estaría bien y acá lo bueno que estoy poniendo no pongo todo esto o sea el top tenía que ser más de 90 como por decir bueno por lo menos tengo una carta de 90 es muy difícil que me toque algo bueno ahora vamos a analizar las oportunidades y de paso quería mostrarle dos cosas primero vamos a lo que sacamos ayer porque si no les muestro es muy fácil hablar y no mostrar ayer sacamos al último jugador de plata vamos a poder tener a mayor y ahí lo tenés que es al arby si sabes que esos jugadores se pueden sacar únicamente en el plátano en el gran equipo de madera así que tenemos estos tres refuerzos todos los tres jugadores todos que sacaron en plata son estos tres y tenemos los tres sacamos los tres y creo que no me comí ninguno creo si me comió alguno me lo decís en la caja de comentarios eso por un lado que quería decirte que me faltaba mostrarte y por otro lado porque lo pongo a muller porque tenemos el otro muller no sé cuántos muller queremos tener tenemos al muller que toque acá teníamos activado esto perdón vamos a ponerle de mayor a menor y además va a tocar el gerd muller de 95 además que tenemos a close también no es el mismo transmisión es el mismo si fíjate que dice gerd muller si lo pasa que la verdad que está muy cambiado en la foto y este es el mismo si nada más que esa carta del 95 y está de 89 es el mismo jugador gerd muller acá está más jovencito y me quedo con la otra carta de valoración que tiene seis puntos más de valoración perder pierdo obviamente pero bueno el que no arriesga no gana muchachos vamos con los nombres que dicen publicidad de muller tom bacti son los ex lindelof kim pembe lo chelso taremi phillips torreira y volvemos a christian policy que al menos tienen que poner un jugador del equipo de la temporada no yo en este caso puse a éste era uno de los más truchitos que tenía entre comillas vamos a darle obtiene enviar acá lo que estaría bueno saben que es que recupere monedas y hay dos chances de recuperar monedas primero te voy a decir que mejora todos la liga completado completado por son core games y vamos a eso una de las posibilidades es que en el sobre este me toque algo para vender o sea que si viene ahí puso un montón de cartas que me devuelve a una transferible me sentiré súper dichoso en este sobre de par de jugadores varias premium y obviamente es fútbol no pero obviamente el otro sería que toque algo bueno pero por lo que veo no muy bien no cuesta para vender migajas acá tenemos los jugadores que nos pueden tocar del top fíjate que molina que ya lo tenemos lo tenemos en la segunda hilera no es de los tan buenos porque 92 solamente hay dos jugadores y uno es él lamentablemente no molina tendría que estar en la primera hilera y ser una carta de 95 al menos se olvidan que fue campeón del mundo que la rompió toda pero bueno es como siempre digo hacen lo que quieren con la valoración las cartas no estoy de acuerdo para nada que un jugador que es campeón que fue campeón del mundo de una valoración de 92 pero bueno injusticias que tiene el juego y va a seguir teniendo así que no voy a acalentar me porque si no me pongo ahora de fútbol y no lo voy a terminar más bueno la cuestión que nuestro molina es de 92 y es el jugador que a mí me sirve que me toque porque si me toca automáticamente vendo al que ya compré y me quedo con las monedas después de lo demás usable sería como revulsivo vinicius me serviría y para contar no es cierto eso sería lo que a mí me podría llegar a servir así que no tengo mucha ilusión ojalá me toque algo bueno ayer tenía más porque eran dos posibilidades de 8 chicos eran dos posibilidades de 8 y no me tocó me tocó el peor así que bueno acá puede volver a pasar lo mismo pero claro tengo que decirte una novedad algo que no sé si alguna vez te he dicho y es que si no te suscribiste al canal está tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentario en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son core games subo un video de programa tutorial o directo hoy perdió la zurri contra nigeria 2 a 0 y otra vez apareció brasil en el mundial sub 20 brasil siempre está mucho yo nunca lo ven por muerto dicen fíjense que se estaba comiendo tres goles y después se puso 3 a 2 y ahora apareció brasil no entonces está lindo el mundo sub 20 la verdad está muy muy lindo los partidos creo que mañana juega a la celeste no así que bueno mañana todos somos uruguayos juega contra ingraterra así que vamos uruguay todavía no podés perder ese partido ahí estaré alentando a la celeste muchachos qué te tengo que pedir te pido que cruce fuertemente el dedo conmigo para que este pack de jugadores del touch de la liga sea algo especial para ganarse algo especial para ser un corriente a ver la momiada que me toca a ver a ver a ver la camina la cinta y es de españa ni siquiera me toca uno de 92 porque de 92 sabía 2 david garcía beto a saberlo no no lo conozco no tengo ni idea de llegar si bien bueno no tenemos suerte muchacho la verdad que venimos mal yo dije lo salvamos al menos con una carta de 90 así en el os asuna otra juega no tengo ni idea quién es pero bueno ayer nos tocó el portero blake hoy nos toca david garcía vaya a saber pero qué quieren que le diga menos mal que no me estoy grabando con mi cara es es que no vengo teniendo suerte no me vienen tocando cada uno que mamita pero bueno quizás cambie la suerte y la suerte que no tenemos en los sbc me venga si en la este en en rivales y en lo que vamos a intentar de jugar nuevamente que es la pre-champión hace dos pre-champión consecutiva que no me puedo meter en las finales que me quedo con tres victorias así que esperemos que con el equipo cheteado de argentina esta vez con cuatro tots lo podamos conseguir muchachos este es el vídeo programa del día de la fecha si te gustó no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigos si no son correa y nos vemos en el próximo vídeo programa si no son correa y nos vemos en el próximo vídeo